Y un hecho muy grave se investiga a lo interno del PANI, esto por la muerte de una menor de edad en un albergue en Desamparados. Cristian Fallas nos trae todos los detalles de esta investigación. Adelante Cristian, muy buenas tardes. Buenas tardes Karina, que gusto saludarle a los estimados televidentes. Es un caso que de acuerdo a la oficina de prensa del PANI, ante nuestra consulta de esta gravedad, tal vez en los últimos 15 o 20 años se han presentado tres en los albergues del PANI donde fallece algún menor de edad bajo la protección del Patronato Nacional de la Infancia, como es en este caso lamentable que trascendió durante este fin de semana donde hay dos investigaciones abiertas a lo interno del PANI, evidentemente también a través de lo que es la autoridad judicial de qué fue lo que pasó que desembocó en la muerte de esta menor de 17 años de edad. Hay que recordar, Karina, este más evidente es que en estos casos el representante legal de un menor de edad, como en este caso es el Patronato, quien puede llevar la voz cantante en esta investigación, también en lo que es aportar todos los datos a la autoridad judicial. Sin embargo, la familia también se puede apersonar para tratar de llegar hasta las últimas consecuencias o tratar de aclarar qué fue lo que sucedió para que se diera este desenlace mortal con esta menor de tan solo 17 años de edad. Es un caso que ya se investiga a lo interno de uno de los albergues del Patronato que se ubica en Desamparados, donde una joven de 17 años de edad está bajo la protección directa del PANI. A través de un comunicado de prensa, la institución informó que la joven sufrió quemaduras en circunstancias que se investigan y que la autopsia reveló que su deceso se debió a un fallo de varios de sus órganos producto de las heridas. El PANI que tiene la representación legal de la joven se presentó ante la Fiscalía de Desamparados, donde se interpuso la denuncia formal por esta muerte. El sindicato del Patronato se pronunció sobre el caso de una manera bastante comedida por tratarse no solo de una menor de edad, sino por ser un caso tan grave, apuntaron. Este sindicato debe manifestar que lamenta profundamente los hechos ocurridos, que damos un abrazo solidario y de apoyo tanto a la familia doliente como a las trabajadoras y trabajadores del albergue. Sin embargo, no nos podemos referir al fondo, primero que nada, porque esta situación está siendo objeto de una debida investigación. En esta debida investigación van a salir los hechos tal cual, pues esperamos que la información sea objetiva y veraz. Sin embargo, más allá de esto, no podemos decir, puesto que la situación es tan delicada, que preferimos esperar a los resultados de dicha investigación. Según el caso, la menor tenía 17 años de edad y sufrió quemaduras, que obligaron a ser hospitalizada por nueve días en la unidad de quemados del San Juan de Dios. Falleció el pasado sábado 13 de enero y el accidente se dio en uno de los albergues en Desamparados. El PANI, desde el inicio de un hecho tan gravoso, tan lamentable como este, ha activado todos los protocolos de rigor en relación, en primera instancia, a la interposición de la correspondiente denuncia en sede judicial, así como la apertura del procedimiento administrativo a nivel interno. En el comunicado de prensa, la presidenta del PANI, Keini Garza, externó su solidaridad con la familia doliente, así como con las demás adolescentes quienes convivían con la víctima, y que se activó e indicó el protocolo administrativo y judicial en un hecho tan grave. Es una investigación que apenas está iniciando, y también apuntar acá que el Patronato Nacional de la Infancia, desde el primer día, aproximadamente entre el 2 y el 3 de enero, que se suscita esta situación, presentó la denuncia ante el Ministerio Público. Probablemente el día de hoy se puedan hacer algún tipo de ampliación, pero bueno, esto es constante en la fiscalía de nuestro país, donde el patronato está interponiendo esta denuncia. Por supuesto, Karina, este más evidente es que estaremos atentos de cómo se va a desarrollar esta investigación, hasta saber exactamente qué fue lo que ocurrió. Cómo es que esta joven de 17 años de edad sufre estas quemaduras, convalece nueve días en el Hospital San Juan de Dios, y fallece durante el fin de semana, como ya ustedes lo vieron. Es uno de los casos más graves, quizás, Karina, que se ha dado cobertura, y donde las autoridades están buscando respuesta a lo interno. Ustedes están viendo que es un albergue directamente del Patronato. Esta joven estaba en riesgo y estaba bajo la protección especial del PAN. Así que estamos atentos de lo que pueda ocurrir de ahora en adelante, con este que es uno de los casos considerados así muy graves, tanto por las autoridades como el sindicato, y evidentemente ahora la autoridad judicial, que tiene que intervenir para empezar a recabar toda la prueba necesaria para darle una respuesta a esta familia doliente. Karina Esemao Soledientes, de Barrio Luján, el reporte de Cristian Fallas Vial, para ANS11. Tenga usted muy buena tarde.